Hola, hoy vamos a hacer la prueba de matemáticas 2 opción A que cayó en Andalucía en junio del 2019. Primer ejercicio, nos dan una función, es un cociente de polinomios y ya nos dicen para X distinto de menos 1, es decir, ya nos están diciendo que el dominio es todo R excepto el menos 1, a estudiar y hallar las asíntotas de la gráfica de la función f. Bien, vamos entonces con la asíntota vertical. Para hallar las asíntotas verticales, los únicos candidatos a ser asíntota vertical es el punto precisamente que no está en el dominio, es X igual a menos 1, que es donde se rompe la continuidad de la función. Entonces vamos a ver que en efecto X igual a menos 1 es una asíntota vertical, para lo cual estudiamos el límite cuando X tiende a menos 1. Y el límite cuando X tiende a menos 1 de esta función, en efecto, es 1 menos 3, que es menos 2 más 4, 2, 2 partido por 0. En límites, hablando de división por 0, cuando estamos hablando de límites, sabemos que es infinito. Bien, pues ya tenemos demostrado que X igual a 1 es la asíntota vertical. Vamos con la asíntota... Bien, la asíntota horizontal no la escribo, porque si calculamos para hallar las asíntotas horizontales, hay que hallar el límite cuando X tiende a infinito del cociente. Este es un cociente de polinomios donde el grado del numerador es mayor que el denominador, entonces el crecimiento es mucho más rápido en el numerador que en el denominador, con lo cual el cociente va a tender a infinito cuando X tiende a infinito. Así, pues, no podemos afirmar que tiene asíntota horizontal. Diremos que no tiene asíntota horizontal. Vamos con las asíntotas oblicuas. Hay una cosa que debéis saber, que es que cuando tenemos un cociente de polinomios, siempre que el grado del numerador sea una unidad superior al grado del denominador, como en este caso, aquí el grado del numerador es 2 y aquí es 1, es una unidad de diferencias y siempre superior al numerador, siempre va a tener asíntotas oblicuas. Esto yo lo digo para que la identifiquéis a la vista. Bueno, la asíntota oblicua, en general, voy a darlo por su ecuación explícita, que es Y igual a MX más N, es la ecuación explícita de una recta, y sabemos, tenemos que saber que M es el límite de la función partido por X. Si yo tomo la función y la divido por X, lo que aumento es un grado en el denominador, o sea, multiplico por X el denominador, que daría el límite de este cociente. Cuando, bien, este en principio me daría infinito partido por infinito. Como ya sabemos la regla del hospital, podríamos aplicar y ir derivando, me quedaría 2X más 3, aquí me quedaría 4X más 2, luego me quedaría 2 y luego me quedaría 4. Al final me quedaría 2 cuartos, 1 medio. Si no, también sabemos la regla que hemos estudiado en primero de bachillerato, que era que cuando el cociente de polinomios tenía los grados iguales, tanto el numerador como el denominador, el límite, cuando X tiende infinito, era el cociente de los coeficientes de mayor grado. En este caso, 1 para el numerador, 2 para el denominador, el límite sería 1 medio. Ya tenemos entonces la pendiente de la síntota oblicua. Y para hallar la constante n, también viene dado por la expresión, por la fórmula, límite cuando X tiende infinito de f de X menos m por X. m era 1 medio, entonces es el límite de la función, menos 1 medio por X, que sería menos X medios. Bien, haciendo esta operación aquí, no me paro en ello, me va a dar el límite de 2X más 3 entre 2X más 2, que o bien por el hospital, o bien por los cocientes de mayor grado, me va a dar 1. Así que tengo que la síntota oblicua es 1 medio de X más 1. Otra forma de averiguarlas, o de calcular las asíntotas, cuando es un cociente de polinomios, esto solamente es para un cociente de polinomios, es haciendo la división. Al efectuar la división, aquí la tengo, a efectuar la división entre X cuadrado más 3X más 4, y 2X más 2, la asíntota siempre es el resultado del cociente obtenido, que sería un medio de X más 1. Ahora, en general, para cualquier otro tipo de función, siempre hay que utilizar el valor de m y el valor de n, tal y como lo hemos hecho aquí. Repito que esto de dividir es solamente válido, en el caso de que se traten de dos polinomios, y además donde el grado del numerador sea una unidad mayor que el grado del denominador. Bien, y ahora me piden en el apartado B determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Bien, para ello, hago la derivada de la función, tomo la función y derigo. Y la derivada, recordad que es un cociente, derivada del numerador, 2X más 3 por el denominador sin derivar, 2X más 2 menos, la derivada del denominador, que es 2, por el numerador sin derivar. Una vez efectuando las operaciones del numerador y simplificando, me va a quedar este cociente. Y este cociente se iguala a 0 cuando el numerador es 0. Esto es una ecuación de segundo grado que, ya resuelta, me va a dar dos soluciones, que son menos 1 más raíz de 2 y menos 1 menos raíz de 2. La solución es lo que serían los puntos críticos, donde se anula la derivada. Bien, pues entonces, sobre el dominio de la función, que era todo R menos el menos 1, aquí hay un error, aquí puse menos 2 cuando tendría que ser menos 1, que es el punto donde hay que extraer el dominio. Esto es un error. Quedaros con menos 1 aquí. Situamos los puntos críticos, que son menos 1 menos raíz de 2, que es inferior a menos 1, está bien, y menos 1 más raíz de 2, que es superior a menos 1, y por tanto está bien ahí. Esto no me cambia. Y vamos a estudiar el signo de la derivada en estos cuatro intervalos que me quedan determinados por los puntos críticos y el punto que nos trae en el dominio, que repito, menos 1. Bien, pues vamos a tomar un punto entre menos infinito y menos 1 menos raíz de 2. Menos 1 menos raíz de 2 es aproximadamente menos 2 con 4, así que puedo tomar el menos 3. Yo tomo el menos 3 como referencia y la derivada de menos 3 en menos 3 sustituyo menos 3 en el numerador, aquí, y me queda 18 menos 12, 6 menos 2, 4, positivo, y el cuadrado, este ya no me preocupa porque al ser un cuadrado va a ser siempre positivo, independientemente del valor del que esté calculando el signo. Así que es el numerador que me va a determinar el signo de la derivada. Bien, pues resulta que me da positivo. Si me da positivo, es decir, la derivada en este intervalo es positiva. Aquí pongo derivada positiva. Y si la derivada es positiva, la función es creciente. Entonces ya tengo que la función en el intervalo menos infinito, menos 1, menos raíz de 2 es una función creciente. Aquí lo pongo. Cuando digo crece, me estoy refiriendo a la función af. Bien, entre menos 1, menos raíz de 2 y menos 1, pues puedo tomar un valor, aquí tome el menos 2 con 1, y estaría menos 2 con 1, menos 1 menos, esto es menos 2 con 4, y aquí podría estar el menos 2 con 1. Sí, sí, porque aquí es menos 1, y entonces puedo tomar el menos 2 con 1. Si yo sustituyo, que ya lo he hecho anteriormente, menos 2 con 1 en este numerador, me va a dar negativo. Derivada negativa. Si la derivada es negativa, en ese intervalo, la función decrece. Aquí ya indico el intervalo de decrecimiento. Análogamente, aquí, ¿quién puedo tomar entre menos 2 y menos 1 más raíz de 2? Pues el 0, es el más fácil para sustituir. Al sustituir 0, el numerador me queda negativo, y entonces la derivada es negativa. Función decreciente también desde menos, aquí también vuelvo a cometer el mismo error, porque repito, es menos 1. Aquí tendríamos menos 1 y aquí menos 1. Pues desde menos 1 hasta menos 1 más raíz de 2, la función decrece. Y luego, entre menos 1 más raíz de 2 y más infinito, pues todo voy a tomar el 1. y al sustituir por 1 me queda derivada positiva y, por tanto, desde menos 1 más raíz de 2 hasta más infinito, la función crece. No me pide los extremos relativos, pero si me los pidiera está claro que los extremos relativos aparecen donde la función cambia de crecer a decrecer y el punto de cambio esté en el dominio, lógicamente. Bueno, pues aquí en menos 1 menos raíz de 2 cambia de crecimiento a decrecimiento, con lo cual habría un máximo relativo. Aquí en menos 1 menos raíz de 2, mientras que en menos 1 más raíz de 2, que es donde cambia de decrecer a crecer, habría un mínimo relativo. Bueno, en cualquier caso y salvando el error aquí que es menos 1, insisto, donde es menos, donde aquí figura menos 2 sería menos 1, aquí me equivoqué yo, no sé por qué, pues el problema estaría resuelto. Vamos con el siguiente, me dan otra función, aquí definida de 0 más infinito en R y me piden la primitiva de esa función cuya gráfica pasa por el punto 1,1 y me dan un cambio de variable t igual a e elevado a x. Bien, si yo hago el cambio de variable t elevado a e igual a x, derivo ambos miembros con respecto de t, la derivada de t sería 1 por diferencial de t y e elevado a x con respecto de x, la derivada es ella misma, la propia función es elevado a x y diferencial de x. Bien, pues entonces ahora paso a integrar y hacer el cambio de variable. La integral 1 más elevado a x puse a elevado a x la voy a llamar t y diferencial de x va a ser diferencial de t partido por elevado a x, en este caso de diferencial de t partido por t, es decir, paso a la variable t, que aquí queda 1 más t y aquí queda 1 menos t y diferencial de x diferencial de t partido por elevado a x que era t. Bien, entonces se transforma este cociente con unas funciones con la función exponencial se transforma en un cociente de polinomios que sí sabemos integrarlo, tenemos ya los procedimientos para integrarlo y aquí el cociente de polinomios es 1 más t entre 1 menos t por t, ya está factorizado el denominador, ya no lo desarrollo porque me interesa mantenerlo así, entonces cojo para integrar un cociente de polinomios donde el grado del denominador es mayor que el del numerador y además el denominador tiene raíces simples, vamos a utilizar el método de los coeficientes indeterminados, es decir, vamos a utilizar el radicando que es el cociente lo vamos a descomponer en tantos sumandos como raíces tengo que son 2 que son la 0 y la 1 y entonces me queda a partido por 1 menos t más b partido por t bien, que son los factores del denominador haciendo esta suma el mínimo con múltiplo es el producto de los denominadores y en el numerador me queda bien, me queda esta expresión como los denominadores son iguales los numeradores los tengo que identificar son iguales es decir, que a t más b por 1 menos t es igual a 1 más t y ahora, ¿cómo calculo a y b? bien, pues dándole valores a t ¿qué valores? pues en principio puede dar cualquier valor pero lo más cómodo son darle los valores de las raíces del denominador es decir, 0 y 1 efectivamente, si t es 0 sustituyo aquí aquí se desaparece a por 0 y aquí queda b por 1 b sería igual a 1 más 0 a 1 b sería igual a 1 ya tengo el valor de b y si t es igual a 1 el que se va es el coeficiente de b es decir, 0 por b, 0 y aquí me queda por 1 a a igual a 1 más 1 a 2 a igual a 2 bueno, pues ya tengo descompuesto este cociente en una suma de dos cocientes de forma que sus integrales van a ser inmediatas porque ahora ya vuelvo a aparecer esta expresión que ya tenía antes ahora sería que la integral de este cociente es la integral de este más la integral de este y podemos descomponer la suma de las dos integrales la integral de 2 partido por 1 menos t más la integral de 1 partido por t la integral de 2 partido por 1 menos t fijaros que el denominador es un grado 1 el numerador es una constante es un logaritmo neperiano igual que ocurre aquí es decir, cuando las raíces son simples las integrales son siempre logaritmos neperianos lo único que hay que tener cuidado es que aquí el que tiene es negativa el grado 1 entonces aquí no es 2 logaritmo neperiano de 1 menos t sino que es menos 2 logaritmo neperiano menos t ese menos hay que rectificarlo entonces quedaría que la integral es menos 2 logaritmo neperiano de 1 menos t más la integral de 1 partido por t que es el logaritmo de t bien una vez ya tenemos la integral resuelta vamos a rehacerlo vamos a volver a rehacer la variable vamos a darle la expresión en x y me sustituyo t por elevado a x recordar bueno, podría quedar así le ponéis más c bueno, ya estaría el resultado de todos modos si lo queremos dejar un poquito mejor el logaritmo neperiano de elevado a x es x y este 2 multiplicando un logaritmo puede pasar como exponente por las propiedades de los dos logaritmos es decir, me quedaría x menos 2 que lo paso para este como exponente sería menos logaritmo neperiano de 1 menos elevado a x al cuadrado y si lo quiero dejar así ya remato poniéndole la constante de integración como me piden una primitiva esta es la integral que recordar que la integral es el conjunto de las primitivas como me piden una primitiva en concreto cuya gráfica de pasar por el punto 1 1 eso quiere decir que al sustituir esta expresión por 1 me tiene que dar 1 desde donde voy a despejar c desde donde voy a tener c entonces me quedaría que 1 es lo que me tiene que dar la expresión es igual al sustituir x por 1 me queda 1 menos logaritmo neperiano de 1 menos e elevado a 1 que es e al cuadrado más c bien, yo lo voy a dejar así porque esto no se os ocurra utilizar números decimales que es un engorro entonces de aquí los unos se van y despejamos c y ya me queda que c es el logaritmo neperiano de 1 menos e al cuadrado queda así perfectamente y si ahora queremos dar entonces la primitiva que estoy buscando y la primitiva sería esta bueno, yo aquí la he expresado utilizando propiedades de los logaritmos si no queréis utilizar esto podéis simplemente poner la primitiva como x menos logaritmo neperiano de 1 menos e elevado a x al cuadrado más y el valor de c que me ha dado aquí lo que pasa es que yo he utilizado el hecho de que la diferencia de dos logaritmos proviene del cociente del logaritmo del cociente entonces me queda digamos un poquito más reducida la expresión es por reducirla y no dejarla tan lineal bueno, pues ese sería el resultado es un poquito a lo mejor un poco larga pero se puede hacer bien si sabemos los procedimientos de integración y vamos con el siguiente que este es fácil me piden que calcule las matrices de este tipo de orden 2 verificando que la suma de la diagonal o la traza también se llama esto se llama traza la suma de los elementos de la diagonal principal es 1 que tienen determinante 1 esta matriz tiene determinante 1 y que cumplen que a por x es igual a x por a donde a es esta matriz 2 por 2 bueno pues bien fácil si el determinante es 1 lo primero que vamos a hacer es el determinante el determinante de esta matriz es a por d menos b por c es 1 yo obtengo una ecuación que me va a servir posteriormente combinada con por supuesto con que a más d es 1 y ahora las otras ecuaciones que necesito las voy a obtener de que se verifica la igualdad a por x igual a x por a así que vamos a hacer a por x pongo a pongo x igual y multiplico bien fila o columna 0 por a menos 1 por c menos c 0 por b menos 1 por d menos d 1 por a más 0 por c a y 1 por b más 0 por d b bien ya tengo a por x y ahora hago x por a lo mismo me queda esto entonces como tienen que ser iguales tienen que ser iguales las componentes que ocupan la misma posición entonces menos c tiene que ser igual a b y menos d tiene que ser igual a y a igual a d pero es que esto es reiterado porque si menos a es igual a menos d que a es igual a d es redundar sobre la igualdad anterior y que b es igual a menos c lo tenía también de antes de menos c igual a b es la misma ecuación así que de esta igualdad de matrices obtengo en realidad dos ecuaciones solamente que combinadas con la a más d igual a 1 y con a d menos b c igual a 1 me dan un sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas es un sistema de ecuaciones que no es lineal no es lineal porque aquí hay un producto de incógnitas recordar que las ecuaciones lineales no pueden tener productos las incógnitas no están multiplicando nunca entonces en este caso no se puede utilizar los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales que utilizamos pero este sistema es muy sencillo porque una por una mera sustitución sale inmediatamente fijaros si cogemos la ecuación 1 y la ecuación 3 como a es igual a d aquí ya tenemos que d más d es igual a 1 2d igual a 1 d igual a 1 medio si d es igual a 1 medio despejamos bueno ya está ahí tiene que ser 1 medio también entonces ya tenemos que a y d ya lo hemos obtenido a es 1 medio y d es 1 medio inmediatamente y ahora en la segunda y cuarta ecuación que todavía no hemos utilizado sustituimos a por 1 medio y d por 1 medio y aquí queda a por d sería 1 cuarto y me quedaría entonces la ecuación 1 cuarto menos b por c igual a 1 de donde menos b por c es igual a 1 menos 1 cuarto 3 cuartos ahora bien b es igual a menos c o si queremos menos c es igual a b si menos c es igual a b yo sustituyo el menos c que está multiplicando aquí por b y me queda b cuadrado b cuadrado igual a 3 cuartos de donde b es más menos raíz de 3 partido por 2 y cuando b es raíz de 3 partido por 2 c es menos raíz de 3 partido por 2 y cuando b es menos raíz de 3 partido por 2 cambio de signo es más raíz de 3 partido por 2 entonces el valor de c también es más menos raíz de 3 partido por 2 dependiendo como esté cogiendo b es decir los signos se van cruzando cuando uno es positivo el otro es negativo entonces ya tengo las dos soluciones tengo en realidad dos dos matrices x que son las que me piden que son estas el a y el b siempre valen un medio y lo único que cambia es el c y el d que alternan el signo cuando uno es positivo el otro es negativo y viceversa entonces aquí tengo las dos matrices que me pide el ejercicio ejercicio resuelto y pasamos al siguiente este es el ejercicio de geometría geometría analítica me dan una recta en sus ecuaciones continuas y dos planos x igual a 0 y igual a 0 bien estos son los planos cartesianos x igual a 0 es el plano y z y igual a 0 es el plano x z pero bien dicho esto me piden hallar los puntos de la recta R que equidistan de los planos dados bien hallar un punto de esta recta cuya distancia a pis 1 es la misma que a pis 2 bueno pues como necesito averiguar un punto de esta recta lo primero que voy a hacer es expresar ese punto y como tengo la ecuación yo escribo genéricamente un punto genérico de esa recta sería recordar las ecuaciones paramétricas x es igual a 2 menos alfa aquí lo tengo la x la i sería 2 más 3 alfa y la z sería 1 más alfa es decir pasamos a paramétricas esto ya no escribo las paramétricas porque es inmediato y lo que hago es poner las correspondientes coordenadas de un punto en general que pertenezca a R aquí los tengo ¿cómo se calculaba? ahora vamos a la condición que es que la distancia de un punto a un plano ¿cómo se calculaba la distancia de un punto a un plano? bien era el valor absoluto obtenido de sustituir en la x, y, y, z de la ecuación del plano las coordenadas x, y, z correspondientes del punto en este caso como la ecuación solamente tiene x igual a 0 yo tengo que sustituir la coordenada correspondiente a x del plano que es 2 menos alfa de ahí que me quede valor absoluto de 2 menos alfa y recordar que había que dividir por el módulo del vector normal pero el vector normal del plano x igual a 0 es el vector 1, 0, 0 y el módulo del vector 1, 0, 0 es 1 como el módulo es 1 ya me queda 2 menos alfa ya no lo pongo partido por 1 ni, ni, ni es inmediato y la distancia del punto p al plano 2 de la misma manera va a ser sustituir dentro del valor absoluto la i la i del punto que sería 2 más 3 alfa y estas distancias tienen que ser iguales me dice que equidisten de los planos es decir que la distancia sea la misma si estas distancias son iguales tengo que igualar los valores absolutos pero de la igualación de dos valores absolutos obtengo dos ecuaciones que sería que 2 menos alfa sea igual a 2 más 3 alfa ya sin tener en cuenta los valores absolutos y que 2 menos alfa sea igual a menos 2 menos 3 alfa o es decir cambiando uno de signo aquí bueno aquí cambio este el 2 menos alfa es decir menos 2 más alfa cuyo valor absoluto va a coincidir con este igual a 2 más 3 alfa tengo que cambiar uno de ellos bueno pues de aquí despejo alfa y me sale que alfa es 0 y de aquí alfa me sale menos 2 por eso me salen dos puntos es decir en realidad los puntos de la reta que aquí distan de los planos dados son 2 ¿y cuáles son entonces? para alfa igual a 0 sustituyo alfa por 0 en el punto y que me queda 2, 2, 1 el 2, 2, 1 es un punto y el otro sustituyo alfa por menos 2 y me queda 4 menos 4 menos 1 4 menos 4 menos 1 esos son los dos puntos que me están pidiendo en el apartado A y ahora vamos a hacer el apartado B posición relativa de la recta R y la recta intersección de los planos dados bien la recta intersección de los planos dados es el eje de las zetas pero si no lo veis vamos a hacerlo aquí vamos a pasar la intersección bien es muy evidente que la recta R la intersección del plano P1 con P2 me da la recta R que tiene de ecuaciones paramétricas x igual a 0 igual a 0 y z z puede ser el valor que se quiera no hay ningún condicionante por tanto esas serían las ecuaciones paramétricas de la recta que en realidad repito es el eje de las zetas la voy a llamar S ¿cuál es el vector director de S? el 0, 0, 1 los coeficientes del parámetro que en este caso el parámetro lo he llamado beta para no confundirlo con el alfa del apartado anterior ¿y cuál es un punto de S? pues un punto de S es el 0, 0, 0 el origen de coordenadas ¿quién y cuál era el vector director de R? menos 1, 3, 1 ¿cuál es el rango de los vectores? bien el rango que forman los vectores es rango 2 aquí lo vemos cogemos este menor por ejemplo el 0, 1, 3, 1 y ya me da distinto de 0 el determinante por tanto el rango es 2 si el rango es 2 los vectores son linealmente independientes tienen distinta dirección si tienen distinta dirección ya descarto que sean coincidentes o que sean paralelos así que ya sé que la posición relativa de la recta son o cortarse en un punto es decir son secantes o que se cruzan o que se cruzan sin cortarse lo único que me falta ver entonces es coger un vector que una un punto de R y un punto de S y añadirlo a esta matriz y a ver que ocurre con el rango de esa matriz ampliada así que cojo un punto de la recta S que es el 0, 0, 0 como dije antes un punto de la recta R que va a ser el 2, 2, 1 que es el que está restando en las ecuaciones continuas y tomo el vector que los une el vector PQ que es el menos 2, menos 2, menos 1 y calculo el rango de la matriz formada por los dos vectores dirección y el vector PQ que sería esta esta matriz como el determinante de esta matriz me da 8 y es distinto de 0 el rango va a ser 3 y si el rango de esta matriz ampliada es 3 es distinto del rango de la matriz de los vectores que era 2 por tanto determinaría un sistema incompatible según el teorema de Rousset y sistema incompatible no hay puntos en común si no hay puntos en común quiere decir que las dos rectas se cruzan sistema incompatible las dos rectas se cruzan esa sería la posición relativa bien pues se acabó de la matriz y si no hay que dar la matriz a la matriz